Música 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 y y y y y y No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amén. 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 Ahale kukumaji wana nguru, poka ke mile mu No diesel, chimpante ke mhala jami Matona ke mwine kere, mwano varala sakala Chapa yveshe, suku mega tuje pole pole Na shoka ke tongu wa tiba jigo go Muitane ke tisira, ya matono Tuja ke pole pole Supa thoru, muitane dogo janja Doja ke pole, bigima jine Muitane ke rosheni unie o hande Batimba ki chaba na bo Dogo janja E ketho yitopiye onne kire mahi gete Mio chenda biji Mwela kashokye unimo gete Tole tola geta nano Mbebe mwe pezi Mwisa njije mwiguru purjagala Mwisha lalata sakala Muitane ke mathe so a kung nvene Kweiga kira soni Sindi, siki damojo mone ho Ojebe jeme huaho Todha gigi e matte voqia minaras hano ho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!